Bueno, hemos visto muchas mujeres voluntarias, pero también hay hombres voluntarios que están colaborando con la causa, porque esto se trata de hacer beneficio para las personas más necesitadas. Y ellos están aquí, bueno, preparando un arroz que huele desde la calle. Ya hemos venido como los perrillos ahí oliendo, 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 y hemos llegado hasta aquí. ¿No, Pepe, cuéntame un poquito cómo colaboráis todos con Caritas? Bueno, pues más que nada porque nos llaman para hacer arrocitos, que somos los típicos padres de fines de semana que hacemos arroces los domingos. Y vienen los amigos y entonces pues nuestra forma de colaborar es esta. No podemos hacer... Unos expertos arroceros ya, ¿no? Bueno, eso es mucho decir. Luego lo prueba y me lo dice. Cuéntame qué lleva ese arroz, por ejemplo, que está ya ahí haciendo... Iñaki, venga, nos tiene que contar lo que lleva ese arroz. Hola, este es un arroz que estamos haciendo de costillas de lomo ibérico, con pollo, que le gusta mucho a la gente y nada, estará listo en 15 minutos. Bueno, esto es, vais a ser muchas, por ejemplo, ¿este para cuántas personas está...? Este es un arroz de 50 personas y este es un arroz de unas 25 aproximadamente. Y mañana haremos tres paellas diferentes también, cada día hacemos de... ¿Vais a estar aquí haciendo arroces durante que dure, no, este... Todo lo que digan nuestras mujeres. Ahí está. Esto no podemos hacer. Tiene una pinta fabulosa y huele muy bien, así que enhorabuena por vuestra colaboración. Gracias. Bueno, vamos a ver aquí también que están tocando el violín. Vamos a ver... Oye, qué bien tocas el violín tú, ¿no? Bueno, eres que es un experto con premio adquirido de los cortadores de jamón, ¿verdad, Agustín? Sí, algunos tenemos ya, ya va... Nos hemos empezado a especializar y, bueno, nos han llamado para venir a hacer una buena causa y siempre, pues, no es todo ganar dinero, como yo digo, hay que ayudar también a los niños y a todo el mundo. Claro que sí, bueno, y esto que está muy de moda, los cortadores de jamón, que no falta trabajo nunca y también es un mérito que estés aquí colaborando con la causa, ¿no? Sí, la verdad que, gracias a Dios, tenemos mucho trabajo ahora mismo. Ahora, con todo lo de la pandemia y todo, se ha retrasado mucho y ahora viene todo de golpe. Pues nada, que vaya bien, ¿no? Y nada, felicidades por vuestra aportación a este bazar. Gracias.